Dice que esto te lo tienes que tragar, te lo tragas. Eso es lo que ha pasado. Bueno, pues tenemos que ir concluyendo y como siempre decimos, para amansar las fieras, lo decimos con todo el cariño del mundo, solemos poner la nota cultural, en este caso, más que cultural es nota de sociedad, porque vamos a hablar de educación. Y es que hace tan solo unas... Recientemente, el Diario Nacional El Español publicaba un interesantísimo reportaje sobre la importancia que tienen el director o la directora en los institutos de enseñanza secundaria para el propio alumnado. Uno de los entrevistados era un onubense, director en este caso, del Instituto San Antonio de Bollullos, Par del Condado, precioso municipio que conoce de algo Francisco Díaz, y que es Luis Miguel, que lo tenemos aquí con nosotros en este caso. Luis Miguel Iglesias, que se nos iba el apellido. Luis Miguel, buenas noches. Hola, muy buenas noches. No se habrá asustado por la tensión política que hemos sentido aquí en nuestro programa. El pintor y letrista onubense, olontense, Pablo Sisset, lo entrevistamos la pasada semana en una conexión con Brasil directamente, y claro, entró después de la tertulia y dijo el hombre que le entraban ganas de no venir a España, de no volver a España, de quedarse en el propio Brasil. Y claro, hubo que decir que los contertulios que estaban aquí, entre ellos el socialista Mario Jiménez, no recuerdo también, en fin, primeros espadas de la política. Y claro, son buena gente, aunque la dialéctica a veces les hace parecer lo contrario. Pero Luis Miguel, que ha sido protagonista de un asunto bien distinto, ¿no?, en los últimos días. Hay pasión, es importante abordar todos los temas con pasión, y la verdad que en ese sentido tienen un 10, digamos, como organizador de dicha tertulia. Muchas gracias. La verdad que es muy interesante. Sí, la importancia del director es algo importante, aquí hay que subrayar, ¿no? Decía ese reportaje que no hay buen centro con un mal director y viceversa, ¿no? Bien, eso es lo que dice la investigación educativa. La investigación educativa dice que, pues, tiene algo de sentido común lo que se aplica a otros ámbitos, ¿no? Que la gestión, el liderazgo al frente de cualquier organización es un elemento fundamental, que ha visto buenos centros irse a pique por una mala gestión y que, al contrario, centros con dificultades, con especial dificultad por el nivel socioeconómico del alumnado, por otras características o por problemas en la organización, en la plantilla o lo que sea, pues, han mejorado gracias a un liderazgo de un equipo directivo potente. Y para ser un buen director, Luis Miguel, no sé si la pregunta es un tanto obvia, ¿qué hace falta y quién puede ser un buen director o directora? Ser un buen director es complicado. Yo siempre digo que yo soy profesor de matemáticas con mucha pasión y aprendiz de director y de cualquier ámbito. Un buen director es, desde mi punto de vista, es una persona en continua formación, una persona abierta, con una capacidad de escucha activa, de compromiso 24-7-365, como se suele decir, y, por supuesto, un mediador nato, ¿eh? Un mediador nato y un buscador proactivo de soluciones para su centro y para su comunidad educativa. Es decir, esas son las características. Por supuesto, tiene que estar abierto a la crítica. Evidentemente, las críticas son siempre constructivas y te hace... ¿A la crítica por parte de alumnos o del profesorado o de todo? No, una crítica abierta. La crítica entendida como un posicionamiento que no está exactamente en tu dirección en la que te encuentras, que simplemente hay que mover la brújula, tal vez un grado o medio grado, o la tenías prevista moverla para la semana próxima, ¿no? Pero que no te debe suponer, no te debe contrarrestar tu fortaleza, digamos, emocional y las líneas claras de a dónde quieres ir. Pongo, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia. Nosotros, por ejemplo, cuando abordamos la... Yo cuando abordé la dirección del centro, tenía claro que una de las líneas más extra era la internacionalización del San Antonio, ¿no? Era, digamos, aperturar el centro a experiencias Erasmus. Concretamente, pues, nuestro primer proyecto iba el conocimiento de los sistemas educativos europeos para ver cómo enseñaban y cómo aprendían los alumnos de otras nacionalidades. Impartir docencia en el extranjero también, en español, para dar nuestra lengua, aprender de distintas metodologías y de otros centros educativos y demás. Y todo eso conformó nuestra primera actuación. Después nos embarcamos como socios en otros y hoy en día, cuatro años después, andamos inmersos en un proceso de acreditación que, en caso de concedernos, pues, nos daría, digamos, presupuesto para continuar cuatro años abordando proyectos de esta... Sí, sí. Luis Miguel, estamos ya fuera de tiempo prácticamente. Le pido brevedad. Hay algunos que piensan, lamentan más bien, que en los últimos tiempos se ha ido perdiendo la autoridad hacia el director y hacia el propio profesor. ¿Esto es así en su centro? ¿Es así o no? En mi centro, y de verdad que no es, por ser, digamos, políticamente correcto, pues, vemos que la autoridad docente no está en jaque, ni mucho menos, ni la autoridad de la dirección tampoco. Digamos, hay confianza mutua en ambas partes. Cuando hay que aplicar correcciones contrarias, por conductas contrarias se aplican. Cuando hay que aclarar cualquier otro aspecto, se aclara. Pero, en nuestro caso, en concreto, en la zona en la que nos movemos, en la provincia en la que nos movemos, no hay, digamos, no hay especiales dificultades, digamos, por razones de... Sí, pues, Luis Miguel, no sé si alguno de los contertulios quiere preguntar algo. Sí, Diego. Se dice mucho que el profesorado tiene que ver con la vocación, ¿no? Tú creo que no será el primer año que está, porque cuando ha llegado al director, ¿has perdido alguna vez esa vocación? ¿Te lleva a la vocación o te lleva a ser sencillamente un profesional que se dedica a eso? ¿Le darías consejos a los que empiezan sobre ese tema, sobre la vocación? ¿O cómo no perderla? En pocas palabras, Luis Miguel, por favor. Es fundamental, desde luego, fundamental. Es el hilo que te mueve. Es que si no, no hay manera. Es decir, te tienes que levantar una y otra vez, reinventarte una y otra vez y mantenerte firme. Luego, la única forma es vocación. Yo decía que cuando yo estudiaba matemáticas, pues decía... Había un dicho en la carrera, el que vale vale y el que no para empresariales, ¿no? Trabajé en la empresa privada durante ocho años como analista, programador, jefe de equipo y demás, no multilacional. Y cuando llegué a educación y entré en un aula, me di cuenta de la realidad que tenemos. La sociedad es plural y diversa. Y hay niños que necesitan ayuda y hay compañeros que necesitan ayuda y demás. Luego, sin vocación, es imposible. Y ese proceso constructivo es el que me ha llevado aquí. Formo a muchos docentes. Soy afortunado, de verdad. Y es la única herramienta que conozco en la vocación. Bueno, pues, enhorabuena, Luis Miguel, por ese reconocimiento hacia una labor bien hecha, la suya al frente del Instituto San Antonio de Bollullos Par del Condado. No tenemos tiempo para más. Nos encantaría estar mucho más tiempo hablando, pero nos tenemos que ir yendo ya. Muchas gracias, Luis Miguel. Y enhorabuena. Muchísimas gracias y felicitaciones por tan buen programa. Gracias. Bueno, pues, nos encanta hablar de estos temas. Menos de amnistía, pero claro, la palabra amnistía yo creo que en Google y en todos los, en todos los, lo que más sale en estos momentos. Pero bueno, así es la actualidad, Francisco. ¿Qué le vamos a hacer, no? Sí, no, nada. Tendremos que ir debatiendo en esta actualidad de ahora, después cuando pasen dos, varias semanas, en la investidura debatiendo otra cosa, pero bueno. Sí, sí. Bueno, Miguel Ángel Curiel sigue con nosotros. Miguel Ángel, no le hemos abandonado. Le tenemos ya que decir adiós. Le emplazamos a una próxima ocasión donde pueda hablar un poco más aquí en Platón. Muchas gracias por haber estado ahí. Y la próxima seguro que estoy en el Platón porque es que me he mordido las uñas. Me se han quedado muchas cosas en el cintero. Claro que sí. Pero muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Miguel Ángel Curiel. Que fuera alcalde de Hinojos y al alcalde de Punta Hombría, José Carlos, un placer tenerle aquí en esta, a su casa. Le emplazamos a unas próximas ocasiones para seguir analizando la actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente María López de Vox, igualmente Francisco Díaz de Independientes y igualmente a Diego Rodríguez.